El Senado de la Jornada Morelos 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 Hoy estamos pensando el derecho al acceso a internet ¿Por qué? El sexismo, el sexismo, el sexismo, la homofobia, la desigualdad económica, el color de la piel El sexismo, el sexismo, el sexismo, el feminismo, laち馬 y el sexismo, el sexismo las nuevas luchas y eso es una pregunta que toca hacerse a los jóvenes allá en morelos cuáles son sus nuevas batallas y podrán precisarlo siquiera yo creo que van a tener que optar por ellas la preocupación que tuvo mi generación sobre el tema de la pobreza y la justicia social no tiene correlato en las nuevas generaciones yo veo mucho más preocupación por el medio ambiente por ejemplo acierto no esta chiquita sueca que está haciendo todo un fenómeno y que ha sido retomada por los chavos en la preocupación de las nuevas generaciones tiene otras formas de relación no digo mejores o peores digo son otras formas de regalar su momento no es otros códigos y ahí van a tener que escoger sus nuevas batallas entonces la pregunta es cuáles serán los nuevos derechos a construir te pregunto entonces interesante la secuencia lo que estamos hablando en este en esta cuarta transformación será ese momento pensábamos piensan muchos otros tal vez decepcionados tú como como sientes y más siendo parte del senado mira yo no soy de las personas que se escribe la cuarta transformación en su caso lo veré como resultado no como decreto ok yo no creo que cuando los hermanos serán se levantaron en armas estaban claros de que estaban haciendo lo que luego llamamos la revolución mexicana y yo no creo que cuando se hizo el fenómeno de la resistencia en dolores y hidalgo todos los que participaron ahí ya empezó la independencia mexicana y compañeros ya de claro punto yo creo que es cierto la interpretación que da el tiempo de las cosas y hoy decimos que la revolución mexicana decía no pues mira cananea cananea río blanco el plan de san luis y todo ese momento seamos revolución mexicana sí pero fue él fue la construcción e interpretación de ese suceso yo no entonces no me escribo a una transformación por decreto en su caso veremos si es que el tiempo le da esa condición y situación y en qué será entonces una transformación será en la condición de ver si el término de relación cambio en términos de los resultados ofrecidos llegaron y en términos principalmente de si logramos avanzar en una construcción donde la vigencia de los derechos para todas y todos sea una auténtica democracia de manera que entiendo entiendo por supuesto como aspiración como proyecto político como oferta política además es súper atractiva muy 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 es súper reactiva es muy potente decir yo soy parte de eso yo soy parte de ese cambio yo quiero ser más un nuevo momento histórico eso es innegable como construcción comunicativa el momento un político es gran idea yo no me siento escrito eso cuál es entonces mi papel incluso aquí en el senado yo soy senador por la ciudad de méxico y llegué por una iniciativa que se llama la iniciativa ahora en un grupo de personas que no nos sentimos representados en ninguna fuerza política quisimos intentar varias fórmulas una de ellas las candidaturas independientes en el 17 y vimos lo que pasó en el estado de méxico y coahuila las elecciones intermedias que nos arrolló el plan no como un tráiler sin frenos nos pasó por encima porque vimos un aparato de estado sin precedentes que para el diagnóstico de algunos nosotros nos regresaba fenómenos como el 88 no que en coahuila por ejemplo se cayó el sistema y cuando regresó ya ganaba el que iba perdiendo en el estado de méxico una cosa escandalosísima de uso de recursos públicos sin precedentes y nos cambió el diagnóstico y decidimos cambiar la ruta para no ser funcionales el PRI en el contexto de PRI gobierno y empezamos un proceso de diálogo político tanto con morena como con el frente y no tuvimos seco en morena no pedimos un diálogo público con base una agenda con andrés manuel que no quiso y por su parte al frente no sólo aceptó el diálogo sino generó un mecanismo de aceptar una alianza electoral parlamentaria de gobierno y así fue como entonces llegamos al frente yo corrí como un candidato externo en la fórmula del senado de la ciudad de méxico y en cumplimiento de ese acuerdo cuando llegué al senado me declaré independiente en la cámara diputados pensamos armar un grupo no nos dieron los números sólo tenemos dos diputados una diputada lucia riojas acá una feminista lesbiana que tiene claramente esa agenda y carlos morales de chiapas de manera que acá de los 128 senadores yo soy el único independiente estoy en la comisión de derechos humanos porque ha sido parte del trabajo mi vida y lo que quiero es déjame decirte lo un poquito en una perspectiva que no vuelva a pasar lo que nos pasó en el 2000 en el 2000 como país tuvimos un momento de eternancia de mucha esperanza de mucha ilusión y todos ellos mío no me acuerdo y me duele porque fue una gran frustración y frustración es una gran frustración yo no quiero que pase eso otra vez de manera que yo seré el grupo de actores que vamos a exigir que se cumpla lo que se ofreció bajo tres reglas primero con la responsabilidad de estado segunda yo le voy a exigir a morena lo que morena exigió como oposición y tercero les voy a exigir que cumplan lo que ofrecieron en seguridad en instituciones en salud en educación porque ya son gobierno y no me es suficiente que me digan hay que nos dejaron un tiradero eventualmente como ese tiradero existía ganaron razón de eso ahora van a ser medidos con la misma regla que lo pongo en seguridad se le llevaba a la cuenta de cuántos muertos llevaban calderón y peña le vamos a llevar la cuenta andrés por cierto es muy mala este año es el más violento de la historia es más violento incluso que el 18 que fue el más violento le vamos a llevar la cuenta de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados o dirigentes como pasó en morelos ya no en el tema de este joven de la y que del movimiento a la termo eléctrica no porque es una responsabilidad de estado no no quiere decir que sean los criminales pero si son responsables de estado y tienen que hacerse cargo de eso esa responsabilidad tiene correlatos y corresponsabilidades en morelos claramente está el gobernador blanco y tiene que hacerse cargo de lo que significa una responsabilidad estado de manera que yo voy a hacer de ese tipo de actores que cuando vea que hay un avance en derechos o en libertades yo voy a acompañar a morena sin problema yo no apuesto al fracaso de lópez obrador ni de blanco ni de quien sea no comparto muchas opiniones de ellos yo si hubiera habido morelos yo no hubiera votado por blanco así de saque no me parece que tenga las características de política pública que requiere un estado como morelos la gente votó por él me hago cargo se respeta pero entonces tiene que asumir esa responsabilidad qué quiere decir entonces quiere decir que desde el senado si yo veo que hay algo que significa avance de democracia ante derechos y libertades voy a acompañar ahora si veo riesgos como cuando la guardia nacional voy a hacer todo lo que en mi margen en los capacidades legales y pacíficas estén para hacer saber que estoy en contra lo que está haciendo el gobierno por ejemplo la comisión nacional de búsqueda de personas ahora mismo que nombran a maría canal área para el tema de feminicidios crees que tiene perspectivas son acciones congruentes con un plan de cuidado de cercanía de apoyo a la ciudadanía yo y veo claroscuros la comisión nacional de búsqueda de personas tiene ahora una nueva titular carla quintana la conozco bien ella era abogada en la comisión interamericana derechos humanos cuando yo era secretario ejecutivo mira no es una mujer capaz no cabe duda tendrá el dilema de la empatía con las víctimas ella pasó por la comisión ejecutiva atención a víctimas de la directora jurídica y no tuvo un buen aproximamiento con muchos colectivos va a tener que trabajar mucho más en temas de empatía y también va a tener el dilema de detonar una política pública mira es importante darle perspectiva a las cosas por favor el número de personas desaparecidas en méxico en los registros oficiales que todos sabemos que eso es mucho menos a lo que sucede se estima más de 40 mil cuando la dictadura argentina o 30 mil lo que se espera entonces es que se detone la capacidad del estado en desarrollar una política pública para ese fenómeno y significa entonces que hacemos antes de las desapariciones que hacemos inmediatamente cuando sepa se presentan que hacemos después yo no estoy viendo el tamaño de empresa de proyecto que eso requiere yo yo no estoy viendo el la 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 acción la estructura del el tamaño el desafío le recortaron recursos a la comisión nacional de 478 millones a 400 millones y lo que se hubiera esperado es que hubiera muchísimo más recursos en la estrategia nacional de búsqueda no hay de perdón en estrategia nacional de seguridad no se desarrolla que se base a con ese tipo de delitos me hago cargo mario me hago cargo que es temprano para víspera van unos cuantos meses pero también en estas primeras reacciones tú puedes tener una aproximación inicial si claro y más enterado como tú morelos es un estado donde lamentabilísimamente el tema de las desapariciones ha sido dramático morelos es un estado donde las fosas colectivas arrollaron la agenda pública y eventualmente fueron parte de la desastre electoral del gobierno de graco las fosas de tetelcingo para ponerte el ejemplo fue un antes y un después ese hecho aceleró la erosión de la confianza en un gobierno como el de graco ravides porque descubrimos que la procuraduría enterraba cuerpos como los narcos lo mismo entonces luego surgió la pregunta ¿quién le enseñó a quién? y fue muy dramático porque en lugar de acompañar eso se dedicaron a atacar a las víctimas es cierto fue muy en lugar de ser un ejemplo un caso paradigmático lo que estaba haciendo la universidad en esa materia se convirtió en un tema de una guerra del gobierno del estado con la universidad a mí me hubiera encantado que el modelo de la autónoma de morelos se replicara donde el programa de inserción de acompañamiento social de una universidad fuera para atender esas realidades ¿cuántas fosas más hay en morelos? ¿cuántas víctimas desatendidas hay en morelos? ¿cuántas vidas truncadas que el padre de familia desapareció y sus hijos o los sobrevivientes no tienen recursos? ¿dónde está el tamaño de la acción que responda a ese desafío? yo honestamente no lo estoy viendo pongo la pausa del tiempo tan breve que va de gobierno claro para ser ponderado en el comentario claro, siempre para ser un poco pero las primeras señales no las veo estoy muy claro estoy muy consciente de que tiene una narrativa potente de derechos humanos este gobierno estoy muy claro estoy muy consciente que han dicho mira no va a haber desapariciones no va a haber tortura todo eso no es menor no es menor es una cosa muy importante pero no es suficiente y yo estuve en el Palacio Nacional cuando se instaló de nuevo la Comisión Nacional de Búsqueda y fue interesante la reacción de las víctimas yo me aproximé a varias de ellas incluso a algunos de Morelos y me decían es que estas cosas ya las oímos buenas voluntades ya las hemos oído y no queremos buenas voluntades queremos recursos queremos respuestas queremos acción hay gente que lleva 10 años cuando estuvimos en Cuernavaca cuando asesinaron al hijo de Javier Sicilia y brotó toda esta cosa de las víctimas de manera tan fuerte que en realidad fue como un alarido de toda la República totalmente y sigue pasando no han parado pero por ejemplo tu posición solo contra el mundo por decirlo de una manera un poco preparado día tal vez pero un poco ciudadana también nos va a permitir tener expectativas que los derechos humanos de alguna forma tengan algún tipo de trascendencia y no sea escuchar de otras voces lo mismo mira una amiga esta joven diputada Lucía que está en la iniciativa ahora en la Cámara de Diputados decía si hemos logrado hacernos escuchar con menos con esto mucho más para nosotros yo estoy muy acostumbrado a hacer una lucha social con pocos recursos con pocas condiciones con pocos elementos con los regímenes encima tener esta plataforma es una grande oportunidad y se pueden darle mucho sentido si va más allá de ti yo me entiendo como un senador que tiende puentes con actores de la sociedad civil para que vengan al Senado yo me entiendo como una voz o una persona que ayuda a dar voz a las víctimas por ejemplo esta semana vino una familia cuyo hijo fue asesinado en Nuevo León y no lo están atendiendo a la familia debidamente entonces mi tema fue que ellos hablaran entonces hazte cuenta que mi grupo parlamentario son los actores civiles entonces estoy muy fuerte no, no, claro claro, la realidad a la hora del pleno tengo sí, soy yo solo y tengo si quiero incidir tengo que platicar con las fuerzas políticas y presento por ejemplo un punto de acuerdo y voy acompañado a veces voy solo pero a veces voy con 20 senadores senadoras porque hay una cosa que va más allá de mí hay algunas circunstancias que no importa tanto la votación sino importa tanto la posición ayer se votó la estrategia nacional de seguridad pública cuatro fuimos en contra se aprobó pero los elementos que pusimos en la discusión pública se van a convertir en una agenda de seguimiento no me importa tanto cuánto estar como ser el único senador independiente sino como que yo sirva como un puente para que la gente entre al senado de sociedad civil de actores colectivos de víctimas de actores que no tienen espacio acá comprendo porque entonces eso te permite darle sentido así pasó cuando estuve en la comisión interamericana de derechos humanos en Washington así pasó cuando estuve en la comisión de derechos humanos aquí en la ciudad de México es decir hay sujetos sociales que tienen una fuerza un espacio una lucha y yo apuesto a convertirme en un aliado de ellos y eso entonces da mucha potencia bueno claro tener de viva voz y vamos es un tema complejo porque no quisiéramos lamentablemente que estar defendiendo lo ideal sería que no pero teniendo las circunstancias en las que vivimos en lo que llegamos a ese nivel de visibilidad exactamente tenerte a ti me parece que es una oportunidad escucharte nos da mucho medio cercanía a la gente de Morelos de lo que una persona como tú propone actúa repito puntos de vista habrá muchos pero cuando en tu caso en concurrencia defiendes tus puntos y tienes claro hacia dónde vas eso crea un ambiente mucho más democrático y democracia terminará por ser también esto es cierto parte fundamental de los derechos humanos de cualquier sociedad absolutamente mira y eso es así hay como este momento es fascinante porque si nos estamos repensando muchas cosas y si nos estamos repensando temas que no nos gustan y eso está muy bien Mario el tema por ejemplo de la nueva generación de jóvenes con el mito y con todo el tema la exclusión del acoso sexual y el acoso laboral que importante que esa agenda esté en la vida pública yo comentaba hace poco con un amigo su hija va en la prepa 5 en la UNAM y cerraron la prepa porque un maestro había sido denunciado por un tema de acoso y fue un escándalo y yo le dije mira que interesante cuando yo estuve en el CCH Sur cerramos el CCH porque entonces por un tema de solidaridad con el CCH en la vida del mundo mundial se nos hubiera ocurrido cerrar el tema del CCH por un asunto de acoso no lo teníamos como agenda no porque no fuéramos sensibles en la injusticia del hecho sino porque no estamos aproximados al entendimiento del fenómeno como hoy están las jóvenes y ese fenómeno me parece como una nueva expresión y que dices que bien o habrá por supuesto toda esta cosa de un gobierno más austeros que bueno que se gaste menos que haya menos privilegios que está muy bien hay cosas que igual y no nos gustan del todo que si no hay consulta previa verdadera y auténtica para los macroproyectos como la termoeléctrica en Morelos que Andrés dijo una cosa en campaña y ahora como gobierno hace otra cosa es así habrá gente que lo quiera justificar pero el hecho es el hecho hay un enorme debate público sobre eso entonces ese tipo de fenómenos van a formar parte de la agenda pública de México y de Morelos en particular Morelos tiene esta característica de ser un estado con una identidad súper fuerte súper fuerte pero más como micro identidades por regiones por municipios por identidades pero a la vez como un lugar que ha sido siempre escenario de grandes momentos de la vida nacional muchos no deja de haber siempre cuando dices la independencia y ves lo que pasó en Morelos cuando ves la revolución la guerra liberal en fin no tengo duda de que ahora va a haber los propios procesos de transformación acompañado por ejemplo de los niveles de marginalidad que tiene un estado como Morelos es muy increíble un lugar que tiene cierta condición de desarrollo pero que una proporción muy importante de su población es la pobreza es una lamentable me parece me parece que el momento de ahora es fascinante por lo menos más allá de los gobiernos para construirnos y el horizonte de sociedad que queremos más allá de los gobiernos es cierto más allá de los gobiernos los gobiernos son medios no son fines los partidos políticos son todos medios no son fines claro Andrés Manuel está ahora gobernando pero se va a ir entonces la pregunta es que que vamos a hacer más allá de eso y yo creo que el dilema que tenemos es cómo construimos sociedad más allá de gobiernos y partidos porque eso es entonces una lógica de construcción democrática muchísimo más sólida sustentable y verdadera no, no contundente me parece la declaración que ahora nos llevamos mucho que pensar mucho que asimilar reitero independientemente de partidos como bien mencionas de posturas incluso el tema todos somos seres humanos tenemos familia tenemos seres queridos queremos lo mejor para nuestros hijos y no nos tenemos independiente de tu desempeño de lo que de alguna forma puedas lograr es interesante siempre escucharte los aplausos te los llevas tú siempre ojalá los aplausos también me han acompañado y otras tantas cosas más pero de verdad te agradecemos un abrazo a la jornada Morelos que estén muy bien gracias